Muy buenos días a todos, buenos días, si ahora se oye bien, sí, muy bien, vamos a compartir la palabra de Dios, como ya hemos repetido varias veces, hoy es el día de los padres, hoy los padres pues estamos de celebración, de enhorabuena y bueno, os hemos hecho levantar, ahí a los que tenían un hijo, dos, tres, etcétera, y ciertamente es un reconocimiento que la Iglesia le hace a los padres, le quiere hacer, por lo que comentaba Marcos y comentaba Nate también, es una gran responsabilidad la que Dios ha puesto en nuestras manos y como tal yo creo que cada uno de nosotros la tenemos. Entonces en un día como hoy, si me podéis lanzar el powerpoint, en un día como hoy en que la sociedad lo celebra, muchos pensaréis que lo propio sería hablar de los padres, hablar de la paternidad, hablar de cómo ser buenos padres, hablar de cómo ser o cómo formar una buena familia, y la verdad es que sería un tema muy pertinente. Y decir que los kioscos, a ver si nos pueden lanzar la presentación, ahí están, los kioscos están llenos ahí de revistas, de consejos para ser buenos padres, para ser padres ejemplares, para saber qué pasa con nuestros hijos en cada momento, y esto quizás es para los padres que tenemos ya un poquito más de experiencia, que ya nuestros hijos son grandes, porque ya los padres más noveles ya se van directamente a las redes, ya no pasan ni por el kiosco, ¿verdad? Y buscan en YouTube, en redes, y bueno, ahí veis, ¿verdad? Pues aprende a ser padre, ¿vale? Si ves este vídeo ya tienes el trabajo todo hecho, ¿verdad? Parece que nos lo quieren vender así, o siete consejos para ser un buen padre, o cuál era el otro, ser un buen padre, parece que te tienes que ir de excursión a las, de alta montaña con tu hijo para ser un buen padre, pero bueno, todo esto no está nada mal, porque muchas de las cosas que podemos leer o podemos escuchar o podemos ver son consejos que nosotros no tenemos por nuestra formación, ¿no? Quizás eres un ingeniero aeronáutico, pero de medicina no sabes nada, y entonces ahí sí te pueden dar algún consejo sobre cuándo tiene fiebre o tiene tos, el niño, la niña, etcétera, etcétera. Entonces ahí sí podemos encontrar buenos consejos. También encontramos consejos que son de sentido común, que es el menos común de todos los sentidos muchas veces, ¿verdad? Y también vamos a encontrar consejos que nos darán a ser buenos padres. Pero todos estos consejos que son buenos, todos estos consejos que muchas veces nos venden como esto es lo último de lo último en psicología infantil, lo encontramos en la palabra de Dios. Si están en el Nuevo Testamento, son consejos que Dios nos ha dado a los padres y a las madres hace dos mil años. Si lo leemos en el Antiguo Testamento, son consejos que tienen más de tres mil años y nos lo quieren vender como lo último de lo último, ¿verdad? Muchas veces acudimos a todas estas cosas y nos olvidamos de acudir a la palabra de Dios, donde ahí recibimos consejos sabios, consejos puros, consejos que realmente alimentan nuestra alma y pueden alimentar el alma de nuestros hijos. Y en un primer momento pensé que era un tema fantástico el de hablar a los padres y hablar a las familias, ya que muchas de las enseñanzas que podemos sacar para los padres también son para las madres, también nos sirven para los hijos, etcétera. Pero Dios fue dirigiéndome hacia otros textos, hacia otro camino que nos va a hablar la palabra de Dios, no solamente cómo ser buenos padres y buenas madres y buenos hijos y buenos amigos y buenos creyentes, sino que nos van a ayudar cómo vivir nuestro día a día. Y esta mañana me gustaría que meditásemos, no una predicación, no enseñaros, porque seguro que muchos de vosotros lo que vamos a escuchar hoy, ya lo sabéis, pero sí que meditásemos, que recibiésemos en nuestro corazón la palabra de Dios, que Dios hable a través de cada uno de nosotros. Y me gustaría que me acompañaseis a Hebreos, capítulo 12, los versículos del 1 al 3, ahí tenéis la lectura para poder seguirla. Y el escritor a los Hebreos dice, escribe en el capítulo 12, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió a la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Estos tres versículos tienen muchísimo contenido. Podríamos estar horas y horas hablando, no vamos a hacerlo, tranquilos. La gran mayoría tenemos compromisos familiares, así que vamos a ser breves, yo creo que nos vamos a ceñir a la hora, y vamos a escuchar lo que Dios nos dice. El apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo en su segunda epístola, le dice, toda escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y es que a lo largo de toda la escritura encontramos que todo es palabra de Dios y que debe ser nuestra norma de fe y conducta. Por lo tanto, no debemos de ceñirnos a un capítulo entero, a un libro entero, a un versículo completo. Lo que Pablo está diciendo, cada letra, cada palabra, cada letra de la palabra de Dios, de la Biblia, es palabra de Dios y es poderosa para hablar a nuestras vidas. Y en estos tres versículos de Hebreos no vamos a mencionar cada frase, ni todas las frases, ni vamos a examinarlas, pero sí vamos a centrarnos en algunos aspectos. Vivimos en una sociedad que nos empuja, nos atropella, nos acelera y nos hace saltar de actividad en actividad, de lugar a lugar, de sitio a sitio, de noticia en noticia. Y lo que está consiguiendo esta sociedad es que realmente no pensemos, realmente no meditemos, porque todo ocurre tan rápido que no nos da tiempo a procesarlo. No nos da tiempo a que nos formemos un pensamiento, nos formemos una idea, tengamos una manera de opinar fundamentada y sosegada, porque no interesa, interesa lo siguiente, lo siguiente, lo siguiente. Y esta sociedad es lo que está consiguiendo, también con cada uno de nosotros. Que prestemos atención solamente a lo último. Hace años se decía que teníamos el problema de diferenciar lo importante de lo urgente y que muchas veces podíamos confundir lo urgente con lo importante. Y ahora ya estamos en el siguiente peldaño. Tenemos lo importante, lo urgente y lo último. Y muchas veces ya lo último ya ni es urgente, ya ni es importante, es súper mega importante y hay que prestar toda la atención. Me gustaría que te imaginases sentado en el sofá de tu casa, da igual, viendo la televisión, estando con la tablet o en el ordenador, el teléfono, y muchas veces estamos consultando noticias. Y vemos, la gran mayoría de las noticias son malas, ¿verdad? Hay pocas alegrías en las noticias, en los telediarios. Y vemos cómo inmigrantes son abandonados en medio del mar, vemos cómo un incendio arrasa un gran bosque. Todos los días estamos viendo noticias de la guerra de Ucrania y muchas veces nos duele, nos emociona. Incluso en más de una ocasión seguro que se nos ha saltado alguna lágrima. Pero de repente en ese telediario cortan para hacer publicidad y aparece el coche que te quieres comprar. O aparece esa colonia que te encanta cómo huele. O quizás el móvil de súper última generación, que dentro de unos meses ya no va a ser súper última generación y ya te has olvidado de todo aquello. Porque solo importa lo último. Solo importa lo último que ves y eso es lo que están intentando integrar en nuestra vida. Y creo que muchas veces pasa lo mismo con la Biblia. La leemos o la escuchamos o venimos el domingo y escuchamos el mensaje y toca nuestro corazón. Y a veces, como con las noticias, nos emociona y hace saltar nuestras lágrimas. Pero luego pasa algo y nos olvidamos de todo. Estamos ya a otra cosa, a lo último. ¿Qué diferencia con la experiencia del salmista? Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día en ella es mi meditación. Si yo leyese la primera parte del versículo, oh, cuánto amo yo tu ley y os dijese ¿quién está de acuerdo? Todos levantaríais la mano. No es necesario. Todos la levantaríamos porque todos podemos confesar y ser completamente sinceros en nuestra ocasión y decir yo amo la palabra de Dios. Pero el salmista no se quedó ahí. Dice, todo el día es ella mi meditación. Y ahí ya seguramente algunos bajaríamos los brazos, ¿verdad? Porque quizás hacemos nuestro devocional diario por la mañana, mediodía, por la noche, cuando lo tengamos por costumbre, nos acordamos un ratito más y luego vienen todas las prisas y toda la carrera. Y yo supongo que muchos de vosotros habréis visto escenas cosas como esta, ¿verdad? Igual alguno estará diciendo, uy, que no salga yo ahí caminando o cruzando el paso de cebra ahí sin ver, viendo el teléfono. Esto espero que ninguno lo haya hecho nunca. Conducir y tener el teléfono en la mano. Esto seguro que ninguno lo hemos hecho. Pero seguro que hemos visto esto por la calle. Seguro que incluso hasta hemos visto vídeos de gente que tropieza, que chocan unos con otros, que tienen un accidente, se caen, etcétera. Y mira, muchas veces nuestra vida es así. No es que le prestemos atención al teléfono y ya está, ¿no? Porque muchas veces estamos viendo el teléfono, pero estamos viendo para nosotros mismos. Porque queremos ver algo que nos gusta o algo nuestro, algo que nos interesa. A veces estamos siguiendo a alguien en redes, a alguien súper famoso, que nos encanta, que sabemos todo de su vida. Él no sabe ni quiénes somos. No le importamos tampoco. Pero seguramente no vamos así, caminando por la calle, leyendo la palabra de Dios, siguiendo a Dios. Él sí nos conoce. A él sí le interesamos. Él sí nos ama. Quizás ese súper famoso, súper famosa, que tú sigues, que inviertes mucho tiempo en ver a dónde ha ido, dónde ha cenado ayer, etcétera, etcétera. No le interesas a Dios, sí le interesas. Dios te ama. Paseamos muchas veces con nuestra familia, con nuestros amigos. Y mientras paseamos, contestamos correos del trabajo, contestamos WhatsApp de amigos, vemos publicaciones, etcétera, etcétera. Hace, bueno, cuando yo era joven, que ya hace unos cuantos años, y no había teléfonos móviles. Cuando yo era joven no había teléfonos móviles. Los que se piensan que el teléfono móvil tiene un montón de años, no os lo penséis. Ibas a una cafetería con tu novia y os tomabais un refresco, un café, lo que fuese, y estabais todo el tiempo charlando y mirándoos. Ahora vas a una cafetería y ves a una pareja de jovencitos, muy enamorados, porque están muy enamorados, pero cada uno está con su teléfono y no se ve en la cara. Y se pueden pasar así, a lo mejor, minutos y minutos y minutos. Luego es cierto que cuando se van cada uno para su casa, ya empiezan a hablar por el teléfono, pero empiezan a hablar entre ellos. Y es curioso que cada uno de nosotros, que está ahí viendo lo último, viendo lo último, viendo lo último, que no tengamos el deseo en nuestro corazón de ver qué es lo último que Dios quiere decirnos, qué es lo último que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y creo firmemente, bueno, que Dios nos habla por su palabra, eso está clarísimo. Pero Dios también nos puede hablar por medio de las canciones que hemos escuchado y que hemos cantado, si esas canciones están fundamentadas y fundadas en la palabra de Dios. También nos puede hablar por consejos de personas que tienen más experiencia que nosotros, por los pastores, los ancianos, los responsables de los grupos de conexión. Si esos consejos que nos dan están fundamentados en la palabra de Dios, no si son opiniones personales, gustos personales, cuestiones culturales. Dios incluso nos puede hablar por medio de las circunstancias que nos rodean, por alegrías, por buenas noticias, quizás por desgracias, quizás por enfermedad. Pero Dios nos dirigirá a su palabra y nos hablará. Pero nos hablará de tal modo que no sacará ese texto de su contexto, sino que nos hablará a cada uno de nosotros. Y no sacaremos esa frase, ese versículo que queremos que apoye nuestra manera de pensar. Y vamos a reflexionar sobre algunas cosas que estos tres versículos nos indican de cómo debemos vivir. Podemos vivir, pues ahí, viendo el móvil, pero en el móvil. Y os voy a hacer una pregunta que la hice antes también. ¿Cuántos de vosotros, y me gustaría que levantaseis la mano ahora, ¿cuántos de vosotros habéis traído la Biblia en libro? La Biblia clásica, ¿eh? ¿Hay alguien? Poquitos, pero todavía resistimos. Muy bien. El resto lo habéis traído en el teléfono, en la tablet, donde sea. Y realmente Dios habla por medio de su palabra. Esté en una Biblia que te la hayan regalado, que haya costado, porque sea una edición económica, de regalo, tres euros, dos euros, cinco euros, que sea una Biblia que haya costado cien euros, porque es de piel, de no sé qué, y los cantos dorados, con oro purísimo, etcétera, etcétera. O que tengas un teléfono, una tablet, da igual. Si lees la palabra de Dios, ella te va a hablar. Y vamos a ver tres aspectos de los que la palabra de Dios nos va a hablar. La palabra de Dios, como realidad de la vida cristiana, en este texto de Hebreos. Y es que la vida cristiana nos dice, el escritor a Hebreos, que no sabemos quién es, porque el propio escritor no nos dice quién la escribe ni nos da ninguna pista, pero lo importante es que está en la palabra de Dios, es palabra de Dios. Y el escritor nos presenta una escena muy conocida para las personas que recibían esa carta, pero bueno, también para nosotros, porque nos está hablando de un atleta que está en un estadio y está compitiendo. Y nos dice que es una carrera de fondo, porque hay que correrla con paciencia. Ahí estamos, una carrera de fondo. Como dije antes, vivimos a la carrera, vivimos a toda velocidad. Pero la vida cristiana nos dice que debemos correrla con paciencia, es una carrera de resistencia. La vida cristiana no se vive al sprint. Lo importante no es salir rápido. ¿Cuántas veces vemos carreras estas populares y vemos que hay cuatro o cinco que salen que parece que ya están viendo la meta, cuando quedan a lo mejor diez kilómetros? Lo importante en la vida cristiana es la solvencia de nuestras vidas, la constancia en nuestras vidas, porque es una carrera que debemos correr con paciencia. Y nuestro ministerio en la iglesia no cuenta con cuánta fuerza, con cuánto ánimo comencemos. Lo importante realmente son los cimientos que sean estables y sólidos en nuestras vidas. Para que ese ministerio que estamos haciendo en la iglesia no sea una actividad pasajera. Hasta que llegue lo último y ya cambiemos y ya nuestra mente ya esté en otra cosa. El apóstol Pablo nos escribe en 1 Corintios 9, 24 al 27 lo mismo. No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todos abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Pablo ahonda en esta idea. Dice, hay que correr. La vida cristiana es una carrera, pero hay que correrla con paciencia. Sabiendo que los que corren la carrera en el estadio reciben una corona corruptible, algo que se estropea, algo que se gasta. Nuestra recompensa, no, nuestra recompensa es incorruptible. Y Pablo sigue escribiendo a los filipenses y les dice, asidos de la palabra, de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y es que Pablo no trabajaba en vano, ni corría en vano, ¿por qué? Porque estaba asido de la palabra. Porque necesitamos una y otra vez volver a la palabra de Dios. No necesitamos una y otra vez volver a los consejos de aquella persona que me aconseja muy bien, de aquel libro que me encanta. Necesitamos una y otra vez volver a los consejos de Dios. Y Pablo un poquito más adelante, en el capítulo siguiente de Filipenses, escribe, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que queda adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Y es que, ¿cuántos de nosotros no hemos competido alguna vez, aunque fuese en el colegio? Hemos hecho alguna carrera, ¿verdad? Y cuando comenzamos a correr, ¿pensamos en la distancia recorrida? No, no, nos extendemos hacia lo que tenemos delante. En la vida cristiana es igual. De nada valen los fracasos pasados, las victorias pasadas, porque el pasado, nuestro pecado pasado, lo pagó Cristo en la cruz. No podemos seguir machacándonos con esos errores que hemos tenido. Tenemos que extendernos hacia adelante y tenemos que confiar y correr con paciencia la carrera que cada uno de nosotros tiene por delante, la carrera de la fe. Y una carrera que comenzamos por fe. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y si hemos aceptado a Jesús por fe, si hemos comenzado a vivir la vida por fe, así debemos continuarla. Con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Una carrera de fondo. Pero bueno, despojémonos de todo peso. Abandonemos todo peso. El autor quiere que tengamos en mente al atleta. Y mirad un atleta moderno, porque al final es igual. La tecnología ha cambiado mucho. Antes, pues, se despojaban de todo lo que podían y corrían lo más ligeros posible. Ahora es igual. Utilizan unos tejidos que no pesan, que transpiran, unas zapatillas que las coges y parece que no tienes nada en la mano, porque cada gramo cuenta. No solo de lo que te pongas, sino cada gramo tuyo. No habréis visto nunca un velocista, pues, con barriga, ¿verdad? Son ni un gramo de grasa, ¿vale? Y esto es lo que el autor nos quiere decir. Cualquier peso extra, sea lo que sea, debes de dejarlo. No podemos llevar nada, no podemos tener ningún peso que nos estorbe. Para rendir al máximo. Yo no sé si habéis visto alguna vez, seguro que sí, los equipos de fútbol bajar del autobús para dirigirse al vestuario, al estadio. Y, bueno, hace años la mayoría de los equipos vestían con traje y corbata. Ahora ya van con chándal. Pero, bueno, todos bajan con su maleta, su neceser, sus superauriculares ahí escuchando música. Y tú los ves que bajan del autobús así y entran al estadio, al vestuario. Pero acto seguido, cuando los ves ya entrando en el campo de fútbol para competir, ya han dejado la corbata, han dejado la americana, ya no tienen esos zapatos, ya se han puesto unas botas, ya no llevan los auriculares ni la maleta, porque se han despojado de todo peso. Lo han dejado ahí en la taquilla. ¿Qué puede ser un peso en mi vida? ¿Qué puede ser un peso en tu vida? No vamos a hablar de qué puede ser un peso en la vida de las iglesias, porque Dios nos está hablando a cada uno de nosotros. Y un peso en nuestra vida quizás pueda ser nuestra forma de hacer las cosas, nuestra forma de ser. A veces, vamos ahí a, como se dice, a piñón fijo, sin pensar, y como esto lo hago así, pues lo hago así. Vamos un pasito más adelante, quizás las tradiciones, pero no las tradiciones de las iglesias, sino, pues como esto en mi casa, en mi familia siempre se ha hecho de esta manera, sigo haciéndolo de esta manera. Y quizás es un peso en nuestra vida cristiana. O también las modas, que es algo como todo lo contrario a las formas y a las tradiciones. Es, hoy va esto, pues hoy lo hago por aquí. Mañana nos dicen que por este lado, pues voy por este lado. Y al final es todo un peso que nos molesta. El peso es todo aquello que en sí mismo no es malo. A veces, pues es bueno, evidentemente, tener una manera de hacer las cosas, tener una organización, ser organizados, pero muchas veces, cuando llegan a extremos, nos lastran. Son cosas que no nos dejan vivir la vida cristiana como Jesús quiere que la vivamos. Y mira, hemos hablado hace un poco, ¿no?, de que dejaban sus cosas en la taquilla, en el vestuario, y se iban a competir, ¿verdad? Pero claro, acaba el partido, acaba la carrera, acaba la competición, y vuelven al vestuario y se vuelven a poner la corbata, la camisa, porque acabó la competición. Pero la vida cristiana no acaba. La vida cristiana no es de domingos por la mañana, la vida cristiana no es del día que tengo el grupo de conexión, o el día que tengo el discipulado. La vida cristiana no es de quita y pon. Debemos estar siempre en la carrera, en esa carrera que tenemos que correr con paciencia. La otra cosa que nos dice el escritor es que nos despojemos del pecado. Y si debemos despojarnos del peso, que en sí muchas veces no es malo, sí del pecado, que sí es malo en nuestras vidas. Y la idea aquí que transmite el escritor no es que no habla de nuestro pecado interior, de nuestra vieja naturaleza, sino más bien del pecado que nos asedia, como dice, del pecado que nos rodea, como cuando un ejército quiere conquistar una ciudad, lo primero que hace es rodearla, es asediarla, sitiarla, para que al final caiga y pueda conquistarla. Muchas veces nos encontramos así, rodeados de situaciones complejas y complicadas, quizás porque no nos hemos despojado de ellas. Y la palabra de Dios nos dice, despojate de todo eso, es clara, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Pero esta carrera también la corremos rodeados de testigos. El texto nos dice que nosotros tenemos alrededor multitud de testigos y que estos testigos son una referencia directa al capítulo anterior de Hebreos, al capítulo 11, que ahí nos habla de los héroes de la fe. Tantos hombres y mujeres, unos conocidos, unos los nombra, unos muy famosos, otros casi desconocidos, otros ni nos da el nombre, por lo tanto no sabemos quiénes son, pero son una referencia para cada uno de nosotros. Y el escritor nos presenta a estos héroes que abarrotan el estadio, pero no están animándonos, como cuando vamos a Balaídos a animar al celta. Estos héroes de la fe no están ahí jaleándonos, empujándonos, animándonos, ayudándonos. Esto es algo que quizás hemos cogido de una idea de alguna rama del cristianismo en la que nos habla que los santos, los héroes de la fe, los mártires que están en la presencia de Dios pueden interceder por nosotros, nos pueden ayudar. Pero no es así. Estos mártires, estos testigos, están ahí precisamente para animarnos porque cuando los vemos, vemos que ellos siendo hombres y mujeres normales, como cada uno de nosotros, han llevado una vida de fe, una vida que agradaba a Dios. Incluso en medio de persecución, en medio de dificultades, hombres y mujeres, como cada uno de nosotros, llevando una vida fiel. Y estos testigos, al igual que el apóstol Pablo, no estimaban de valor su vida. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para sí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el misterio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios. Y todos ellos se entregaron con un ejemplo de dedicación y de entrega total a Dios. El modo de vivir, puestos los ojos en Jesús. Jesús es nuestra meta. No debemos poner nuestros ojos en esa nube de testigos. No debemos caminar nuestra vida mirando a Abraham, mirando a Noé, mirando a los héroes que vemos en ese capítulo. Debemos poner nuestros ojos en Jesús. Poniendo nuestros ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Un atleta, como he dicho antes, mira fijamente la meta, mira fijamente el premio. No mira hacia atrás. Y te tengo que preguntar ¿dónde están tus ojos hoy? ¿Dónde están tus ojos? En aquel que es el origen, que es el autor y consumador de la fe. Aquellos héroes del capítulo 11 de Hebreos se sostuvieron como viendo al invisible, el versículo 27 del capítulo 11. Y Juan nos dice a Dios nadie le vio jamás ser unigénito hijo que está en el seno del Padre y le ha dado a conocer. Y continúa ese capítulo y dice y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Y nosotros también por los ojos de la fe como aquellos antiguos podemos ver aquel invisible que se hizo visible. Aquel Dios invisible que se hizo un hombre como cada uno de nosotros sin pecado pero como cada uno de nosotros. Y nuestra meta en la carrera cristiana es el mismo Jesús. Nuestro premio es el mismo Jesús. Nuestra esperanza es el propio Jesús porque en nosotros Cristo es esperanza de gloria. Jesús es nuestro ejemplo también. Jesús nuestro ejemplo. Pues para esto fuisteis llamados porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Posiblemente Pedro escribe este versículo y los anteriores que los vamos a ver en un momentito pensando no en el capítulo 21 de Juan el último capítulo del Evangelio de Juan por la sencilla razón de que cuando Pedro está escribiendo esta carta estos versículos Juan todavía no escribió su Evangelio pero en ese capítulo se relata una experiencia en la que Pedro fue protagonista vamos a llamarlo así fue un testigo directo y seguramente que Pedro estaba pensando en esto. No vamos a leer ese capítulo 21 pero os voy a dar un mini resumen os voy a hacer un spoiler ¿vale? para daros ganas de que lo leáis ¿vale? es un capítulo que realmente encierra muchísima emoción desde el principio hasta el final os invito a que lo leáis con calma detenidamente y mira comienza el capítulo y se nos presenta que Jesús ha resucitado ya se presentó en algunas ocasiones a sus discípulos y el relato nos presenta a siete discípulos que estaban pues juntos y parece ser que estaban no sabemos si esperando algo o no esperando nada o estaban desesperados o no sabían qué hacer y de repente Pedro se levanta y dice me voy a pescar Pedro era pescador me voy a pescar es lo que tengo que hacer es lo que sé hacer así que me voy a pescar los otros seis dijeron vale pues vamos contigo y se fueron los siete a pescar dentro de ese grupo de siete no solo Pedro era pescador unos cuantos del grupo de ese siete eran pescadores eran pescadores profesionales y se fueron a pescar y ya amanecía y posiblemente ya estaban volviendo a la orilla y esa noche no habían pescado nada ni un pez ni dos ni tres ni siete ni un pez para cada uno nada no habían pescado nada yo supongo que igual sería la primera vez que no habían pescado nada en su vida porque algo siempre siempre se pesca y aparece Jesús en la orilla y les dice ¿tenéis algo para comer? ¿para desayunar? y dijeron no hemos pescado nada y Jesús les dice echad la red a la derecha ninguno había reconocido a Jesús y cuando echan la red a la derecha y quieren recogerla no podían recogerla de la cantidad de peces que tenían en ese momento Juan reconoce a Jesús y le dice a Pedro es el Señor y bueno si no habéis leído nunca el capítulo ya os podéis imaginar que hizo Pedro saltó de la barca no sé si se fue nadando corriendo buceando como se fue pero llegó a la orilla el primero porque quería estar con Jesús después de desayunar porque desayunaron porque Jesús les tenía preparado el desayuno comenzaron a caminar por la playa y toman la delantera en algún momento de ese paseo Jesús y Pedro y en esos momentos caminando a solas Jesús con Pedro es cuando Jesús le pregunta a Pedro tres veces si lo ama y cuando acaba esta conversación Pedro se gira hacia atrás después de hablar con Jesús de responderle las tres veces y de darle Jesús la contestación gira su cabeza mira hacia atrás y Pedro ve posiblemente esto Pedro ve las huellas de Jesús cuando mira hacia atrás y ve sus huellas caminando al lado de Jesús es cierto que unos metros más atrás también ve a Juan y ahora me gustaría que leyésemos primera de Pedro y algún versículo más del capítulo 2 del 21 al 25 pues para esto fuisteis llamados porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca quien cuando le maldecían no respondía con maldición cuando padecía no amenazaba sino que encomendaba la causa al que juzga justamente quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros estando muertos en los pecados vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados porque vosotros seréis como ovejas descarriadas pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas ¿no encontráis una gran similitud? ¿no encontráis una correspondencia? Pedro giró su cabeza y dijo Jesús nos ha dejado sus pisadas para que las sigamos y es posible que Pedro recordase esa noche en la que lo negó en la que estaban maldiciendo a Jesús y Jesús no respondía con maldición es posible que Pedro se acordase de esa cruz que veían en la distancia porque estaban lejos pero vieron a su maestro crucificado y ahora lo ve vivo de nuevo para que podamos vivir en la justicia y él era una oveja descarriada porque había negado al Señor y como concluye porque vosotros erais ovejas descarriadas pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas y él se encuentra con las huellas de Jesús caminando a su lado Jesús mismo fue ejemplo para cada uno de nosotros y por eso debemos tener los ojos puestos en Jesús y así lo refleja el Evangelio cuando Jesús lava los pies de sus discípulos le dice o ejemplo os he dado para que como yo os he hecho vosotros también hagáis y también es un camino para cada uno de nosotros Jesús es un camino vivo y verdadero y también es un camino de victoria espiritual antes en estas cosas somos más que vencedores somos vencedores por medio de aquel que nos amó y somos vencedores porque separados de Dios nada podemos hacer y por último ya estamos acabando vamos a ver la razón de poner nuestros ojos en Jesús es que Jesús es nuestro estímulo podríamos enumerar muchas razones pero considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar cuántas veces nos sentimos cansados nos sentimos agotados nos sentimos agobiados nos sentimos desmayados a lo largo de nuestras vidas y hoy viéndolo con perspectiva podemos ver que no teníamos los ojos puestos en Jesús y es que poner los ojos en Jesús no es algo que podemos leer en los evangelios como había personas que veían a Jesús pero no creían en él o lo seguían porque les alimentaba o lo seguían por conveniencia o por curiosidad poner los ojos en Jesús es seguir a Jesús es tener su vida y tener su estilo de vida y ese debe ser nuestro estilo nuestro modo de vida con los ojos puestos en Jesús cuando entras en la iglesia muchas veces nos fijamos en un montón de cosas cada vez que entramos ¿verdad? pero no pon tus ojos en Jesús cuando entres por esa puerta pon tus ojos en Jesús cuando te hayas sentado en el banco pon tus ojos en Jesús cuando estéis aquí arriba cantando y tocando no no nos miréis poned vuestros ojos en Jesús cuando estés sirviendo en la iglesia cuando estás dando la bienvenida a las personas que llegan pon tus ojos en Jesús cuando vayamos al trabajo por la mañana por la tarde por la noche tengamos el turno que sea pon tus ojos en Jesús siempre siempre la Biblia es clara pongamos nuestros ojos en Jesús y si estás cansado si estás agobiado te invito a que pongas los ojos en Jesús Mateo 11 28 nos dice venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar llevad mi yugo sobre vosotros aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga Jesús nos está invitando a poner nuestros ojos en él a venir a él nos promete descanso no nos promete que los problemas van a desaparecer nos promete descanso nos promete paz una paz que el mundo no puede dar la paz os dejo mi paz os doy dice Jesús yo no la doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo si estás cansado si estás agobiado pon tus ojos en Jesús le voy a pedir al equipo de intercesores que venga aquí adelante y que si tú estás cansado si estás desmayado si estás agobiado puedas poner tus ojos en Jesús y puedas venir adelante para que puedan orar contigo que el Señor te bendiga amén te bendiga y que si estás cansado por favor Gracias.